Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, el debate entre Lionel Fernández, Luis Abinader y Abel Martínez ha dejado alegría en el PLD. Y ha dejado alegría en el PLD porque dice el PLD que tanto su candidata vicepresidencial como su candidato presidencial hicieron excelente trabajo durante el desarrollo de estos debates. Los dirigentes del PLD están hablando del desempeño que tuvieron sus candidatos que dicen ellos, es una muestra de que en el PLD está la mejor bolita para las elecciones del 19 de mayo. Esto lo dijo Jaime David Fernández Mirabal. En los debates políticos que se han dado en estos días queda demostrado que el PLD tiene el binomio más completo y más preparado para ocupar la presidencia y la vicepresidencia de la república. Y además tienen un gran equipo porque para gobernar bien no solo se necesita tener claras las ideas, sino tener un gran equipo de gobierno que le acompañe para evitar estar dando palos a ciega y sí buscando soluciones para las necesidades del pueblo dominicano. Ahí está lo que dice Jaime David sobre el desempeño. Yo creo que sí, yo creo que Abel Martínez lució muy bien, lució muy bien Abel Martínez en ese debate. ¿Y por qué yo creo que lució también? Primero me pareció muy adecuado el mensaje que él estaba mandando directo al votante, directo al que estaba viendo el debate. Mientras los otros se enfracaban en discusión entre ellos, Abel aprovechó el escenario para hablar directo al votante que está en su casa, que está viendo la televisión. Y eso pues fue favorable. Pero en el debate entre las candidatas vicepresidenciales, el desempeño de Caprile, la candidata vicepresidencial del PLD fue excelente que según todos los comentarios que hemos visto sobre ese debate de las candidatas vicepresidenciales, que la candidata del PLD se la lució, eso es lo que han dicho, sobre este debate entre las candidatas, vicepresidenciales del PLD, de la fuerza del pueblo y del PRM, que lució mucho mejor la del PLD. En cuanto a quién ganó el debate, la gente sigue diciendo, y todo depende, para la opinión del público, del cristal con el que se mire. Para mí, el ganador de ese debate fue Abel Martínez, porque usted gana de acuerdo al provecho que le saca a un debate, y él, Abel Martínez, le sacó provecho. ¿Cómo así, William? Sí. Él aprovechó el escenario para mandarle su mensaje directo a los votantes. Entonces, fue exitoso el debate para su objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Enviar ese mensaje directo a Abel Litor.